Pero ese nicho se va a definir en una edad. Los turistas vienen, o la gente que viene, o la gente criolla que viene, van a ser los grupos de 18 a 25 años que están en esa fase de estudiantes, o que están en esa fase de universidad o emprendiendo. Después están los que se comienzan a casar, los 28 a los 35 que están en otro mundo. Después están los 35 a los 43 que están emprendiendo, ya son más o menos, tienen empleados que lo ayudan, y después se retiran. Si yo sé con claridad los gustos y necesidades de esos huecos de mercado, yo sé exactamente cómo diseñar la casa aquí para que sea del gusto de Eugenio, genere dinero y le sabe como que gratis. Por eso está usted aquí, para que me dé la ayuda. Va a comenzar el proyecto como un negocio y va a terminar siendo la casa de Eugenio. Porque Eugenio me dice, Calderón, ya yo en un tiempito me tengo que comenzar como que acostumbrar al sistema de aquí, y luego al final quizá me quedo. Y quizá no, el tiempo dirá, no sabemos. Entonces, lo que quiero decir, que la estructura no debe de estar alineada hoy 100% a los gustos de Eugenio, pero sí mañana debe dejar la posibilidad de que se date a los gustos de Eugenio. Un ejemplo general, yo, Calderón, yo soy enfermo con las piscinas, porque yo siento que con las piscinas se da la comunión familiar, hacemos las parrillas, puedo invitar gente, encuentro la felicidad. ¿Verdad que sí? Ah, porque es bueno que somos iguales. Entonces yo digo, en este momento, ahora, no voy a hacer piscina, porque no estoy todavía con la mentalidad de que daban aquí de por vida. Quizá haga la piscina mañana y quizá no. Bueno, entonces, lo que vaya a hacer, lo hago, para yo poder quedarme y no tener que estar pagando el hotel en Santiago, lo hago para poder rentar aquí los apartamentos, mientras no estemos aquí, pero estoy ya previsualizando el espacio de la piscina, porque para eso hago de terminar. Ya sea que me vengan aquí, que lo vengan, pero la estoy mirando, porque quizá para mí y para mi esposa es importante y ahí encuentro la comunión. Le digo esto porque más del 50% de la infelicidad que tenemos cuando nos vamos a retirar es que no tenemos forma de cómo compartir con nosotros. Estamos muy solos. Los hijos se fueron, ya nos quieren volver. Nosotros queremos volver a la tierrita, donde tenemos el corazón, y no hay forma de volver porque no hay dónde quedarse. ¿Verdad? Lo que dicen, bueno, ¿dónde me quedo? No me quiero quedando con mi mamá porque como que es incómodo. Ni quiero estar pagando la vida entera en contra él porque se me va a ir el bolsillo ahí. Entonces, la infelicidad la tenemos que enfrentar con el dinero. ¿Qué? Construyendo algo para nosotros. Pero cuando vamos a construir o comprar algo, lo que queremos comprar no está en función a los gustos de nosotros o a lo que tradicionalmente hemos vivido los últimos 40 años en Estados Unidos. Entonces, queremos construir a lo que sea igual o mejor, no tiene que ser que sea más caro, a lo que es para darle continuidad a mi calidad de vida. ¿Me entendió? Ahora, eso que voy a hacer, si en el tiempo decido venir, provoca que yo tenga elementos que me provoquen la convivencia, el tema de la compartidera, si soy fan de lo vino, pues de lo vino, si soy fan de un juego de pelota, lo de pelota, si es una piscina, si es la música, si es un deporte, si es un hobby, lo que sea, ahí es que aparece la felicidad. No hay otra forma de explicarlo más simple que esa. ¿Dónde cometía yo el error? Que las estructuras, la casa, los apartamentos, en un primer punto, no tienen que ser con pisos de oro, porque el piso de oro o el hiperlujo, no quiero decir, o sea, el hiperlujo, sencillamente es un momento emocional que lo vivo a, me siento bien, lo logré, pero a los seis meses se me quita. Ya. O sea, yo compré un carro, un Mercedes-Benz, gasté 200 mil dólares, los primeros seis meses, uf, pero después como el azúcar, me da un pico en el giro y después baja. Lo que sí me mantiene es que si por cualquier condición lo que hagamos provoca que las niñas me visiten y que vengan con sus hijos o con su familia y que estén encima de mí, eso sí me va a dar la felicidad. Pero si por cualquier condición lo que yo haga, en vez de atraer, repele la convivencia, estas casas que uno entra, Eugenio, y nadie quiere quedarse porque es como un calor, es como apretado, es como chiquito, es como incómodo, es como inseguro, los servicios no funcionan, no es que sea, es un laberinto, no, para comer son dos aquí, uno allí, toda la gente que hay. Hay casas que quizás son sencillas, con básica abierta, pero qué cómodo nos sentimos, qué buena sombra, o qué tanto patio tiene, o qué, no sé cómo explicarlo, pero por eso hay muchos de nosotros que amamos el campo, amamos los campestres, y dicen los campestres, pero es más sencillo, y le sacamos el cuerpo a las grandes ciudades, o al cabo, al E3, en ciertas edades, entonces lo que necesito de esta conversación de ahora, es entender a profundidad, cuáles son los gustos de Eugenio y su familia, en donde por su cultura de vida, ellos encuentran la felicidad, y eso llevarlo por etapa aquí, en la estructura, porque, ¿por qué por etapa? Porque no se van a mudar para acá, van hasta cuatro meses, y el otro cuatro meses va a ser el mercado, pero si se llegan a convencer, pues entonces sí, ¿cómo encuentran la felicidad Eugenio? O sea, ¿qué hacen en la casa? ¿Qué disfrutan? Eso. ¿Qué quiere decir? Allá. ¿Allá? ¿O aquí? Allá. ¿Allá? La felicidad es tranquilidad para ti. Ese es un punto, vamos a apuntar la primera, es una palabra bien grande, tranquilidad, ¿qué más? Seguridad. Seguridad. ¿Cuál otro, Eugenio? Esas son las dos principales, seguridad y... Seguridad y tranquilidad, van muy juntas, pero llega un punto, en que, si Eugenio tuviera, todo el nido del mundo, ¿qué cosa hace? Porque, tengo la tranquilidad, y tengo la seguridad, ajá, ¿y después qué hago? Porque no me puedo quedar así. Hay una actividad, Eugenio. A ver, Calderón, yo soy enfermo con el café. Calderón, a mí me gusta cocinar, o no me gusta cocinar. Calderón, a mí lo que me... la música, o el deporte, o la convivencia, o pelear, o reconciliarme, o reírme, o... Bueno, una de mis cosas son, le voy a decir que me gusta, siempre vamos a estar metidos para... para el océano. El océano, ese es uno importantísimo. Nosotros estábamos por comprar en Puerto Plata, en Puerto Plata. Tenemos muchos años, inclusive, no sé si te ha ido la verdad, de... Es bonito Puerto Plata. Sí, yo tengo un proyecto ahí. Comenzamos en... Plantation. Sí. Y... Y queríamos... El doctor Aray. Sí. Tengo mi hermano, que se invita a lo conozco. Sí. Él es... Él es... dono de City Max. Sí. ¿Sabe usted el City Max? ¿Se vio a los que? No. Es dueño de ahí. Exacto. Entonces, me lo digo, no tiene... Es la propiedad de ser... con el... de mantener la ciudad. Sí. El consejo que él me dio a mí fue... que en vez de comprar... yo... 30 o 3 meses, por comprar para 3 meses, el otro año, y el otro año, algo así. Entonces, yo me puse a pensar. Algo terribito no me salió ni por nada. Yo me lo regaló mi mamá. Claro. Entonces, yo no. Vamos a ver. Entonces, está tan cómodo y está tan cómodo. Ok. En un año, de cero, a los 365 días, no vamos a estar el año completo aquí. Él me decía, bueno, Calderón, posiblemente vamos a venir uno, dos, tres, cuatro meses, y el otro tiempo, vacío. Entonces, él me decía, Calderón, lo más normal es que el tiempo que vengamos sea a principio o a final de año, ¿verdad? Por aquí, porque el frío de allá no lo aguantamos, ya venimos para acá. Entonces, si vamos a usar, si vamos a tener ocupado estas áreas en el tiempo del año, lo que me están diciendo es que vamos a dejar desocupadas en los meses que son entre marzo y septiembre. Entonces, yo digo, sabiendo que tenemos estos meses vacíos, ¿a cuál es nicho del mercado de aquí de Navarrete le hacen más sentido rentar en este tiempo? ¿Me doy a entender? De manera que la estructura que hagamos aquí en el terreno le funcione para la renta de estas personas o estos nichos de mercado, esto le genere dinero y lo que hagan le salga como que gratis. Porque me hace corto circuito, gastar una propiedad para tenerla nueve meses cerrada y venir aquí ya a limpiar polvo, no. Entonces, de una forma u otra, lo que haga ya tiene lo más importante que es el terreno. Es el 1A. Ahora, lo otro es cómo ponemos el terreno a París. Y eso me da esto gratis en los años porque ustedes no necesitan esto para comer. ¿Ok? Ahora, el paso número dos es que posiblemente, esperanza, posiblemente si por cualquier condición el tiempo va pasando, se van adaptando a la zona, viene una brisita y compran en Puerto Plata o lo que sea, pues entonces van a estar más tiempo aquí y lo que necesito es que si están más tiempo aquí, por aquí o por aquí, o se quedan de repente ya a vivir, pues pueda tener la propiedad otras cositas que quizás hoy no estamos pensando, como la piscina. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en mi terreno, que es este así, que ustedes tienen, comienzo con una estructura básica, pero estoy previsualizando el espacio para mañana hacer la piscina. Si no me quedo, ninguna piscina abajo, pero ya lo tengo en el plan, en el diseño de seguimiento, el espacio, las medidas, aunque nunca se haga, pero dejo la puerta abierta, porque lo que pasaba antes era que no pensábamos en el tiempo o en el futuro, gastábamos dinero en decisiones y mañana, entonces, la inversión se nos iba abajo, porque ni facturó solo, ni ahora tampoco nos sigue para nosotros quedarnos como nosotros quisiéramos quedarnos. Me van siguiendo. Entonces, yo hablaba mucho ahorita con un genio y le decía que según los datos que tenemos, ya cuando estamos en edad de retiro, el 50% de la infelicidad es porque no tenemos forma de cómo compartir de la convivencia con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis hijos. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a compartir si no tengo aquí en Navarrete dónde quedarme? Si estamos allá afuera y cada vez que venimos tenemos que irnos a Santiago a pagar muchísimo dinero para un hotel, tiene que ser cortico porque entonces se nos va a ir el bolsillo. Y cuando vamos a construir algo, pues entonces es un problema porque ¿cómo lo hacemos? Tenemos el terreno pero no hay nadie que no entienda lo que queremos. Entonces, le damos el trabajo al constructor que normalmente haya construido todo el mundo. Él hace lo que él entendió, él cobró, pero lo que me entregó no me funciona. Me entendieron. Entonces, en el presupuesto, yo primero trato de entender el tiempo y lo que ustedes quieren para poder bajar el costo de la obra y subir el nivel de satisfacción. Me entendieron. y así encuentran la felicidad. Ustedes tienen un terreno con una condición que la vamos a analizar ahora, pero en mi mundo el terreno es así. Esta es la calle, Esperanza, aquí abajo, esta que estamos pasando por aquí, esta es la calle y tenemos un área que es esta, que todavía puede ser que la tornamos o no, pero vamos a trabajar con la área que va de aquí hasta aquí. En esa área que va de aquí hasta aquí, ¿qué han pensado hacer? Calderón, yo quisiera tener una casa, una, dos, tres habitaciones. he pensado también esto, ¿qué han pensado? Quiero escuchar. Lo primero que nosotros pensamos era como de hacer, como estaba explicando lo primero, era hacer una casa con como decir una habitación abajo y arriba una habitación ancha con un baño con una sola habitación. Una y una. 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 Una cocina. Porque como esto es largo, todo va a ser corredísimo. Lo que yo pensaba que aquí es, como yo lo veo, yo pienso como que es pequeño, ¿verdad? Ajá. Yo pienso que el terreno como que es pequeño para lo que yo quería, pero, este, aquí, a ver, me gusta Puerto Plata, pero yo, o sea, siempre me frío por aquí. Sí. La familia de aquí. Cuando yo vengo, ¿qué es lo que yo? Eso es importante. ¿Sabes? El medio que tiene el proyecto. ¿En Plantation? ¿Verdad? Entren a YouTube y pongan Plantation, aquí te toca el dedón, le va a salir. Yo conozco bien la zona. Entonces, miren, le voy a dar una idea. Esperanza me dice, Calderón, yo me lo encuentro pequeño, vamos a comenzar a abordarlo por ahí. Cuando yo veo el terreno, y lo vamos a medir ahora, pero por la experiencia, ya yo sé que anda más o menos por los 200, 300 metros, no va a pasar de ahí. Yo tengo, un ejemplo, 250 metros cuadrados en el espacio que estoy viendo, ¿verdad? Pero esos 250 metros cuadrados los tengo, si es una persona, los tengo en el primer nivel, que sería este. Pero si yo le sumo otro nivel, no son 250. ¿Cuántos son? Son 250 más los 250 de arriba. Son 500. Y si lo analizo bien, no son 500, son 250, más posiblemente 250 de abajo. entonces ya el espacio de 750 es muchísimo para lo que ustedes quieren hacer. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? En el terreno, ¿cómo la casa que voy a hacer de una habitación arriba y una habitación abajo trato de mandar para arriba lo más que yo pueda? Y arriba hago el espacio que necesito, Esperanza, con más seguridad y tranquilidad. La estructura de la casa, esta es una persona, podamos colocar arriba, el simple hecho de que subamos la casa ya me da muchísima tranquilidad. Yo me siento más seguro. No me pueden hacerse tan alto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si en vez de yo subir la 260, la subo bien, la subo a 3.20, más seguro todavía. ¿Entendido? Al momento que también subo la casa, lo que está pasando es que la casa en el primer piso se percibe más grande. El techo de abajo está más alto, estoy subiendo más al segundo nivel. Y en este segundo nivel, en este balcón, pues tengo mejores balcones que me dan hacia el patio o hacia la futura piscina. Me van siguiendo. También, cuando tengo aquí un baño y estoy por encima del nivel de los vecinos, este tiene un piso, aquel tiene un piso, no hay forma de que se rompa la privacidad porque no me ven. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando yo subo en la habitación al segundo piso y la oriento bien al sol, pues tengo buena vista, buena temperatura y puedo dormir hasta el final. Si yo estoy sentado aquí y yo oigo los motores, ¿cómo yo hago para que el ruido no me... y puedo trabajar las paredes de esta con más aislante de sonido de manera que ya fuera después de estar acabando el mundo y yo no lo oigo? Y duermo. El tema es que, Eugenio, que hacemos una casa bonita, quiero tranquilidad, pero como con... La tranquilidad viene desde el ruido, desde lo visual que están contactos y también de lo físico. Voy a comenzar con lo que me permite descansar porque supone que si yo vengo de allá afuera, es de aquí a dormir. Tranquilidad, la tranquilidad. Sí. Y no hay forma. Entonces, ya yo detecté el cáncer del lugar. ¿Cómo yo hago una casa que sea el estuche del sueño? ¿Me entendieron cómo yo lo voy abordando de lo general a lo particular? Cuando tengo esa casa que es el estuche del sueño y logramos a nivel de la técnica de conducción lograr sueño, comienzo a sentir felicidad. Eugenio, Esperanza, paga un hotel y ¿qué uno recibe a cambio? Bueno, Calderón, esto mismo lo estoy hablando. Estoy supuestamente no oigo. Eso es lo primero. No me rozo con gente hasta cierto punto. Eso es lo segundo. Y me siento tan seguro que yo puedo dormir con esa puerta abierta y aquí no se va a meter nadie. Entonces, eso es lo que yo tengo que lograr aquí pero multiplicado por dos. Porque al final en el hotel estoy pegando demasiado y no es mío. Pero si yo invierto aquí, esto le van a quedar a las niñas. Que después llegan lo que ya quieran, lo alquilan, lo venden, no importa. Entonces, el estuche del sueño. Lo segundo, en este primer piso, lo que va a pasar abajo, de una forma u otra, como la casa va a tener un piso arriba y un piso abajo, necesito ver de qué manera arriba lo mantenemos privado para siempre y como abajo vamos a tener también otra habitación que podamos rentar abajo. Si quieren rentar. ¿A qué llamo con esto? Sí, Calderón, vamos a una habitación arriba que va a ser la de ustedes el principal. Y otra abajo, me imagino, ¿para quién? ¿Para quién es esa otra habitación? ¿Eh? No, no, tener ahí si vienen las niñas, si vienen familias. Entonces, como esta va a ser la de por si acaso, voy a tratar de, aunque tengamos una casa, tener muy controlado de acceso al segundo piso y solamente alquilo la mitad de la casa para abajo. de manera que mis cosas, mi pertenencia, mis cosas personales, en mi cama, no se acuesta nadie. ¿Verdad? Ah, usted, cuéntame un poquito qué día tenía. ¿Qué? Ah, ok. El problema es que nosotros no nos gusta adaptar como con personas, porque a veces la clase de personas es persona, la gente tiene problemas, ¿sabes? Entonces, yo le estaba diciendo a él que si nosotros, él decidía, sí, pues, lo que hacíamos era una habitación arriba, que sea privada, cosas que, ellos no tengan opciones de subir, y después, y se quedaban, o sea, que podíamos ir a la base. Eso mismo. El problema es este, que a veces uno con la gente imagina que no. Eso, eso se puede lograr muy fácil si yo entiendo exactamente cuáles son las palancas que tengo que mover. Lo que pasa es que históricamente, Eugenio, Esperanza, ya estamos ubicados en la casa tradicional que es la que hemos vivido en los últimos 20 años y no en la nueva forma de hacer casa moderna para que esto pase. Eso es verdad. El tema de la casa moderna. ¿Cuál debe ser el objetivo en este proyecto? A nivel de concepto, de idea inicial. Primero entender que lo importante son ustedes y de paso se alquila. No que tenemos que alquilar y de paso nosotros dormimos ahí. No, no, no. Es al revés. El objetivo uno es la felicidad, Esperanza y Eugenio. Entonces, la felicidad es que aquí sea totalmente hermético. No hay forma de accesar y vamos a tener para eso varios controles, no uno. Por lo menos tres. Yo les voy a explicar cómo. Lo segundo, que en esta seguridad o tranquilidad tiene que ser primero con el ruido, luego con lo físico y luego con la privacidad. O sea, que yo pueda sentirme tranquila que dejé unos documentos en mi casa y me voy y vengo al año y se va a estar ahí. ¿Ok? Y ya para eso hay varios controles. Tercero, que esta renta de aquí, de aquí abajo, no es criolla, no es que yo te renté por ocho meses, no, no, no. Es literalmente el B&B. Entran y salen en periodos cortos de uno a siete días y chao. ¿Verdad que sí? Porque cuando es así, el tiempo de Eugenio y de Esperanza no tienen que estar en administrar aquí en todo el que salió. No. Sencillamente el independicio y el acceso aquí es muy moderno digital. O sea, ellos rentamos la villa, entran, se parquean, ponen un código y se van y chao. Ok, pero no hay forma de entrar aquí porque vamos a tener otros accesos para poder entrar aquí. Entonces, esta habitación de aquí abajo debería de pagar la piscina porque parte de la cosa que me va a atraer gente es la razón social. ¿Me entendieron? Cuando yo voy a un hotel, ¿qué es lo que me dice el hotel? Ah, Calderón, esta es la piscina, ¿verdad? Esta es la playa, estos son los restaurantes y de paso ustedes pueden dormir ahí. Ellos saben que uno va atrás de esas cosas. Si yo voy a Plantation ¿qué me dicen? Ah, sí, este es el océano, estos son los restaurantes y ahí te pueden mudar. No importa, la manera de yo ganar en el juego de la renta, de la renta corta, es entender que la renta larga lo que la persona está buscando son muchas habitaciones porque el subjetivo es casarse, crear familia y mudarse aquí 10 años. En la renta corta lo que quiere la gente es un golpe emocional. voy a rentar el espacio con piscina en Navarrete y voy a pasar 7 días con mi familia y vuelvo para Estados Unidos. ¿Qué es lo que a ustedes les pasa ahora? Es lo mismo que les pasa ahora pero para otras familias. Pero hay una condición esperanza que la impulsó usted ahí se pasa a Santiago. Y si Calderón es que aquí en Navarrete no encuentro nada de eso. Ah, aquí no hay nada. Ah, aquí no hay nada. Ah, mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Yo quiero decir como que uno diga tengo deseo de ir a un restaurante pero aquí no hay tiene que ir a un restaurante. Ah, tampoco hay entonces restaurante. La estoy empujando a una realidad que a nosotros nos pasa por encima y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos partidarios de eso. O sea, lo que me está empujando a irme a Santiago es que aquí no hay nada. ¿Qué pasa cuando aquí hubiera algo? Yo pagaría vamos a quedarnos Eugenio en el ejemplo de que fueran 150 dólares. Vamos a suponer que sean más pero vamos a un punto medio. Ajá. 829 dólares con 63 centavos. ¿800 qué? 829 con 60. Ajá, entonces el 829 dólares entre 6 para ver el día entre 6 días vamos a ver. Ah, como que está el día. Sí, porque vamos a dar la vuelta obligado. Ajá. Ajá. Además la vamos a hacer con 829. Entre 6. Entre 6. Entonces tenemos por día 138 dólares. Yo le voy a hacer una pregunta. Supongamos que hoy hay al frente tuviéramos lo que está en Santiago tuviera aquí pero el precio aquí en Navarrete no fuera 138 dólares sino que fuera unos 60 pero estaban aquí ustedes lo pagarían. Claro, porque además el viaje y volver el viaje y volver es lo que pasa. Pero hay otras condiciones de otras familias con otra realidad de vida que dice Calderón no. Si tuviera aquí al frente de mi mamá yo pagaría estas 170 en vez de pagarle ya 148 porque lo que dice esperanza es que aquí no hay. Entonces lo que quiero saber es ¿cómo nosotros hacemos un micro concepto de lo que pasa allá pero aquí en el terreno de ustedes? Micro entender que ese hotel está preparado para albergar 100 personas. Aquí lo vamos a albergar para albergar 2 y que esas 2 me paguen la casa en automático para atrás porque tienen la misma necesidad la misma realidad de compartir los mismos impulsos a venir aquí para estar con mi gente porque yo no puedo llevar a mi gente para allá tengo que obligar a venir para poder tenerla aparte que aquí me sale compartir más barato que allá de las cosas que promueven en la estructura a esperanza es decir bueno es que tenemos restaurante la comida es cómoda es que tenemos dice Eugenio seguridad y tranquilidad seguridad y tranquilidad Calderón que tiene piscina piscina Calderón que tiene agua luz internet servicio caliente una cama grande no tengo que hacer nada la palabra en grande no tengo que hacer nada y no quiero ni siquiera cocinar porque no vine a eso entonces ahora estoy entendiendo donde debo de meter el dinero pero principalmente donde no porque todas las cosas que da el hotel la más cara no la está dando que es el espacio el hotel me da una habitación chiquitica Eugenio una habitación que lo que tiene es sala comedor si yo compado el tamaño de la habitación de un hotel al tamaño de una casa de cuatro habitaciones de ustedes de aquí es demasiado entonces en el mundo mío en el otro mundo cada metro cuadrado de construcción que es igual a dinero si una casa tiene 120 metros cuadrados de construcción me va a costar vamos a poner un ejemplo 120 pesos pero si un hotel lo que tiene porque eso es lo que tiene son 29 metros cuadrados aquí me está costando 29 pesos sin embargo yo pago más que por el hotel que por la casa sencillamente porque tiene un restaurante una piscinita seguridad y yo no hago nada ya me van siguiendo entonces en el terreno que tenemos nosotros la pregunta es ¿cómo cojo el espacio? y preparo un concepto moderno de villa donde yo vengo no tengo que hacer nada que no tengo una piscina olímpica sino es un ícono de piscina veo una piscina un ícono un poquito más de que un jacuzzi donde tengo una cama grande cómoda segura un baño que ni en mi casa lo tengo y ya lo que es sala lo anulo ya lo que son habitaciones tres, cuatro lo anulo ya lo que son closet grandes lo anulo porque son estadía de ocho días de manera que la gente se acerque a mí como mosca como nos acercamos nosotros a Santiago estando aquí si yo hoy ya entendí que en Navajrete eso no existe esta es la oportunidad de oro para que ustedes comiencen una inversión como un negocio y terminen existiendo su casa pero es algo gratis me entendieron hasta que me hagan la competencia pero normalmente esta gente que vive al lado no sienten esto esperanza porque no viven allá no tienen esa necesidad o sea no lo ven es como la gente que vive siempre al frente de una playa ya están cansados de la playa ya da igual y usted busca una gente que vino de Alaska y ve una playa y se vuelve loco se encuerdan se quedan ahí en el solazo porque entonces vamos a un análisis esto a mí me gusta hacerlo porque siempre lo veo 50 años vamos a poner 70 años ya eso estaba vamos a ponerle 70 esperanza nosotros decíamos ahorita que 70 años tú tienes el calculador ahí vamos a hacer el ejercicio 70 años por sería por no aquí está bien por 12 meses 70 años por 12 meses esperanza vamos a ver a ver cuánto 840 son 840 meses si de 840 meses yo lo multiplico por 4 fines de semana cuántos son 3360 si yo tomo serían 3300 fines de semana vamos a suponer que además se rente los fines de semana estamos malos como para rentar fines de semana y que cada fines de semana yo lo agente dos noches de 150 en 300 dólares ¿verdad? vamos a multiplicar 300 dólares ¿verdad? por los 3360 fines de semana ¿cuántos tenemos? por 3360 fines de semana 1 millón 1.8 millones de dólares que han dejado de producir rentándolo sencillamente el 15% del año el 15% porque estamos hablando de sábado y domingo 1.8 en el tiempo tiene que dejar de producir ¿por qué? porque mientras no haya donde quedarse es un monopolio esperanza o me lo entran a mí o me lo entran aquí porque ¿cuántas piscinas aquí en Navarrete? ¿cuántos sitios bonitos, chiquitos para mí solo privados hay? ¿cómo yo puedo mejorar un hotel? un hotel yo lo mejoro si la estructura es para mí solo sin gente sin mozos sin nadie que yo puedo andar en ropa interior y no me da problema nada y salgo a la piscina y subo y puedo entrar más gente porque el hotel yo no puedo entrar más gente yo quiero entrar a mi mamá para que se queden conmigo aquí si yo hago una comida grande en el patio no puedo si quieres no puedo entonces lo que está pasando con esto es que esos son lapsos de mercado que se dan en las ciudades que aún están en proceso de crecimiento eso en Estados Unidos no va a pasar porque ya hay de todo tienen 70 años más barrios entonces esto me llama mucho la atención porque yo estoy partiendo que son 300 dólares pero no verás que son 200 dólares porque mientras más tiempo años pasan este año van a ser 300 ellos que vienen son 400 500 la cosa van subiendo y la propiedad en sí que nos contó así en el tiempo entonces el dinero que uno tiene en los bolsillos el dinero en los chelitos uno dice si lo dejo en una cuenta de banco va como que perdiendo la capacidad de compra hace 10 años el que tenía 100 mil dólares compraba una mansión yo voy a Orlando a Miami con 100 mil dólares no compro nada para yo comprar una casa buena en Nueva York tengo que buscar 800 200 si voy con 200 no compro nada que ustedes creen que va a pasar en Diema lo mismo pero así como el valor que se tivo baja de mi dinero las propiedades que se cambiaron de dinero a blog van subiendo qué quiero decirle con eso que mientras el tiempo va pasando es venido esperanza nosotros vamos pidiendo la fuerza o las ganas de seguir trabajando porque ya no vamos a retirar y tengo que dejar dinero en cosas que se hagan autofinanciadas que ya sola crezcan sin yo tener necesariamente que estar allí y una de esas es bueno las cosas que tengo gratis el terreno me lo regalaron que es un pasivo regalado cómo lo pongo para ir con lo mínimo posible como que por etapa y ya pero sin lío en el banco o sea sin financiarlo y que cubra las dos cosas la necesidad de ustedes de ahí venir que yo dijera ahí venir pero también uno tiene necesidad de esperanza de tener algo en su tierra tener un pie aquí algo que uno diga tengo algo en Santo Domingo no doy me entendieron eso entonces qué vamos a hacer ahora vamos a coger el terreno vamos a medirlo a partir del punto que hablamos ancho y profundidad ok vamos a tratar de lo que tiene el calderón en la cabeza bajarle un proceso y tener una idea visual que tengamos una habitación arriba otra habitación abajo y sentir claramente cómo va a ser lo del sonido todo lo que le expliqué este video completo editado la oficina se lo va a mandar y ya vamos a tener ¿qué día se van? miércoles ok pues sería por videocámara por videocámara ojalá puedan estar los dos juntos en la misma videocámara el día de oficina lo van a llamar Grisel Scala cualquiera de las niñas y van a coordinar una videocámara ahí en esa videocámara van a decir ok este es el terreno lo que siento que van a necesitar o lo que cabe es esto lo mínimo que yo hiciera si fueran ustedes es una estructura así con tanto aumento cuadrado que se vea la habitación arriba y cómo la van a actuar en función al sol al suelo todo lo que yo explico en los videos y a partir de ahí opciones como de presupuesto para ver si les gusta la A o la B y cómo esa A o B la pueden llevando como que por etapa aquí yo llamo por etapa esperanza ¿qué es lo mínimo ahora que yo necesito para poder quedarme y no paga hotel? vamos a comenzar por ahí ¿qué es lo más básico que necesito? ok y a eso mañana ¿qué le puedo agregar para que este emergente es más fácil? ah una piscinita una terraza bien bonita la terraza subir los muros para tener un poquito más de privacidad mantener los árboles vamos a comenzar por ahí que eso es lo que nos llegan en esta sombra gratis y mantener la parte verde muy importante ese tema mantener el tema de seguridad eso lo es y así poco a poco como cuando uno compra un carro y le va poniendo rines nuevos y le va poniendo techo nuevo es lo mismo o cuando uno compra una vestimenta bonita y después se van a poner los anillos los aretes le van sumando cosas que no es que son importantes pero si están en un segundo o un tercer escalón da sed ok pero primero tienen que verlo para saber cómo vamos a convertir esto que parece el lodo que ve feo porque sencillamente está cómo lo vamos a convertir en oro porque por más que no sentemos aquí a hablar en mi mente yo tengo una cosa y esperanza tiene otra y eso no tiene otra todos nos lo estamos imaginando y eso es bueno el tema es que va a llegar a un punto que vamos a compartir esa idea ok estamos de acuerdo pueden comenzar pregúntate ahí qué les preocupa eso me gustaría oírlo porque no lo habían hecho antes eso quizás porque yo nunca siempre decía yo nunca yo no iba a venir no tenían eso visual un niñito de allá y el tiempo pasó todo y cómo fue que no perdió el español entonces de la familia porque tú todos y tú hablan sí ok yo traté nunca de no de no perder el idioma sí porque en mi familia empezaba el español fuera ok está bien otra cosa que es importante qué qué han pensado en cuándo comenzar eso es muy importante dependiendo cuando usted nos mande si yo le digo ¿sabe por qué? porque estas cosas que vamos aquí no se van a hacer en un mes van a durar entonces uno dice ¿de qué manera Esperanza? alineamos el tiempo para que la próxima vez que vengan ya de vacaciones final de año ¿verdad? ya tengan todo y eviten el pago del hotel ¿me entendieron? porque aunque la tengan mañana se van ustedes ya el miércoles no van a venir porque ustedes ya estamos hablando que es en el invierno de allá que vienen para acá entonces eso podría ser de manera que la estructura poner un poco más básica sencilla para que arranque y así después quizás en el segundo año pues hacen otra parte o si tienen la fuerza y el presupuesto no se los permise lo hacen todo de uno lo que quiero es que lo lleven como que por etapas pequeñas etapas vamos a decir que comencemos una etapa si seguimos la segunda etapa usted que va a continuar eso no quiere otra persona ¿cómo así? porque si usted que va a construir la primera etapa la segunda etapa quisiera que sea la misma persona si puede ser así puede ser así porque claro todo si es así pero vamos a ver cómo arreglamos cuando usted no mande que quizás no haga que eso si lo ven lo ven porque el tema de las opciones es buena siempre van a ver como que opciones lo ideal es que ustedes mismos encuentren la que a ustedes por su cultura de vida le hace más facilidad eso es lo único en todo yo me acuerdo cuando bueno ustedes se deben de acordar yo creo que fue en los 70 en los 80 por ahí finales de los 80 que los bancos comenzaron a financiar vehículos esperanza nadie podía tener un vehículo porque había que comprarlo juntos era muy difícil entonces uno decía ¿cómo? de una u otra razón los bancos el gobierno se alinearon ok vamos a financiarlo y de repente las ciudades comenzaron a tener carros carros lo mismo pasó con las casas eso mismo está pasando ahora cuando voy a construir algo no solamente es la facilidad del financiamiento de los bancos que esto es pequeño entonces quizás lo pueden hacer sin financiamiento sino la facilidad de cómo la obra le van poniendo cosas por etapa es más fácil todavía porque tiene que ser fácil de manera que en esas etapas si lo pueden hacer todos lo hacen y si no al diciembre que viene ya tiene su cuestión hecha y se ha acabado chau